Bienvenidos al Máster en Comercio Internacional de CEUPE, un programa pensado y diseñado para preparar a nuestros alumnos en cómo abordar con éxito los desafíos del comercio exterior. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. Los tiempos de entrega y las distancias son cada vez mucho más cortas. Las culturales, las políticas, organizaciones y estructuras están pensadas con una visión internacional. Este escenario hace totalmente necesario e imprescindible contar con profesionales especializados en la dirección y gestión del comercio internacional. Numerosas empresas consideran cada vez más la internalización como un recurso esencial para impulsar su crecimiento, por lo que la demanda de profesionales especialistas en comercio mundial está en constante crecimiento. En nuestro máster te capacitaremos para liderar la dirección y gestión de organización con presencia en mercados internacionales, que tiene muy claro la importancia de expertos profesionales del comercio internacional en sus estructuras para crecer con mayor fortaleza y solidez. Objetivos como la economía internacional, el marco jurídico del comercio internacional, negociación internacional, las estrategias de marketing o entender el proceso de la internalización de una empresa son conocimientos y competencias que vas a adquirir al finalizar este máster. ¿A qué estás esperando? ¡Matrícula te ya!